Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Lo esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir en tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo Pero costo con él ni me mojo A ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo y un burtito Yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram Si cuando llega a Costco todo se le van Se espantan Pongo mis demás y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dice mi blanquito sigue dándole ratatam Tanto a la noche hasta por el día En una estadía envueltos en la ceniza de un fuego Que ande sabía sin secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida Pero doble tu mamá Ella se pone la capucha cuando salimos de la ducha Yo sé que tu novio no te escucha Ni tampoco te dedica a las canciones Fabricas sus emociones salpicas Porque pelea con cojones El tipo no hay quien lo soporte Y tú con ese corte Las mujeres deben ir desde el sur al norte Se tachan Nos tratan de romper y se esgrachan Más yo soy tu Kanye Y tú mi Kim Kardashian Otro amor Otro cuento El futuro está escrito Mami no me compares Porque yo no compito Esos zapatos Calteras Pulseras Conmigo en la ascensor Y con el novio tuyo Las escaleras Demasiado adelantado al tiempo Yo siento que llegases a brillarme mi mejor momento Soltero Y al lado tuyo más prospero Buscando en tu corazón poder ser el primero Yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Que yo le llevo donde sea El príncipe Nicky James Walkway El mueca El celebro Ulb y Rome Los cebolleros Dímelo güey Esperaré Prepárate Yo me quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Abra El El Bien El Es 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 Y Es Es